Los hoteles y negocios en la franja turística de Acapulco continúan con la reconstrucción a más de ocho meses del impacto del huracán Otis. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA, José Luis Smiders, indicó que algunas hospederías ya están laborando, sin embargo, otras llevan un proceso más lento. Ya se abrió 149 habitaciones del Hotel Amares y este jueves se abre el Hotel Cristal. Para este periodo vacacional de verano, Acapulco contará con una oferta de 10.300 cuartos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.